Amigos, bienvenidos, ¿cómo están? Un capítulo más de Checo Esfeso con la presencia de uno de mis mejores amigos, compañero de negocios, compañero de un programa que tiene más de seis años, La Mesa de Reño, el señor Cristian Mesa. Muchas gracias, Checo, por la invitación. Y aparte, conductor ya de La Mesa de Reño, una chinga. Un programa, un programa de conductor. ¿Tú también tienes uno o dos, no? Uno, uno, pero ya ves cómo es la banda que opina, los productores, que opinan de... ¡Sáquenlo! ¡Eso no está bien! Muchas gracias, es como televisión. Tú que eres productor, güey, chinga tu madre. Yo sí veo dos o tres comentarios que a mí en la persona a mí se me cagan de risa, güey. O sea, cuando me tiran, güey. ¿Sabes qué? Han sacado mucha obra amenazada, güey. ¿Cómo, güey? Te van a matar y que no sé qué, y te van acá, y que tú te crees bien acá por el video de los anexos, güey. Ah, ya. No, que tú, y que eso está mal, y vas a ver, y te metes así, güey, y es un tapón así, güey, gacho, güey. El vato que dice, este güey lo utilizaban para destapar los caños en agua y drenaje, güey. O sea, es como... Sí, güey, hace cuenta, ves a Coria esto, güey, este güey, pobrecito. Oye, Coria, pobrecito. ¿Sabes qué? Dicen que lo poco asusta y lo mucho amansa, güey. Sí. De tanto que me caen... Ya, carnal, ya soy inmune yo a los malos comentarios, güey, a las amenazas. O sea, en esta ocasión ha habido un comentario que te ha dolido. Uno, uno. Ya ahorita... O sea, porque voy entendiendo que cuando empezamos con Franco, tú y yo, si fuera una tiradera que decías tú, ay, güey, o sea, sí duelen comentarios. De tanto que te van diciendo, ya te dolen menos. Por repente no hay uno que todavía te pega tantillo. Me... Me... En un pinche celular, güey, o en una computadora, así, güey, todo pendejo. Y luego, tú, es acá, güey, y es el morro que tú lo ves y le haces así, güey, y llora, güey, y luego, o sea... O sea, no le pegas, nomás, así. Sí, 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 carnal. No, no me pegues, por favor, señor. Te voy a decir algo, carnal. Me junto con mucha banda peleadora, profesionales, güey, vatos, acá, perros. Que cobran por pelear. Sí, güey, que nunca, güey, han tirado un mensaje de odio a alguien, güey. O sea, nunca, güey, nunca he visto que el vato esté resentido, que el vato... Esa gente no está. La gente pendeja, güey, la gente que no tiene nada que hacer. Esa es la que se da el tiempo de decir, oh, voy a decirle esto. Yo nunca, nunca, güey, yo nunca he tomado el tiempo. Ves un video y dices, ah, pinche puñetas. Y ya. Y le cambias. Claro. O sea, no le das like, no le das dislike. Nada. Hay gente que sí se toma el tiempo, güey, de ponerte un mal comentario. Y decir, no mames, tienes tiempo, güey, de criticar. Alguien me decía que el comentario es por envidia, que al final de cuentas la envidia es como una admiración negativa. O sea, decir, chingase, güey, está donde yo no estoy. Y al final de cuentas es envidia, ¿no? Y otra es como para que los peles, güey. ¿No te pasó eso que de repente... Tú le decís, pues, chingale a tu madre tú, cabrón. Ah, güey, ¿qué es lo que me contestaste tú, güey? Neta, güey. ¿Sabes por qué pasa eso también que yo he aprendido, güey? Es que el por qué no se me ocurrió a mí primero. También. Ese pedo, güey, causa un chingo de envidia, güey. O sea, que la gente o el tipo de jeter, dices, vi ese video, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Pinche, tú estás todo tonto. Lo hiciste mal. Lo hiciste y dices, no mames, neta. El chile, carnal. Se me hace mal rollo. Fíjate, te voy a platicar algo que yo he aprendido. He estado, por ejemplo, en el mundo de los músicos, porque me gusta tocar el acordeón, me gustan los instrumentos, y me empecé a enrolar con músicos. He estado en el mundo de los bikers, güey. En el mundo de las peleas, güey, de los peleadores, güey. Porque, quieras o no, son como pequeños mundos. He aprendido, güey, donde todos se conocen entre todos. Ah, los de las motos. Ah, el del club tal, el del motoclub tal. Y aparte hablas del mismo tema. Oye, esta moto, o este pedo, o esta carrera. No se va. Sí, me pasa, carnal, que vende una moto, güey, por ejemplo. Y yo sé quién la tiene. Porque, no, esa moto se la quedó tal y luego se la vendió a tal. Y es un mundo pequeño, son mundos pequeños. Y me he dado cuenta, carnal, que en el mundo de la comedia, tienen el hocico muy suelto, güey. Ok. Al chile, güey. Acá entre nosotros, güey, y yo quiero a mis amigos comediantes. Yo nunca he tenido problemas con nadie, güey. Pero, de repente, esos que te meten a un grupo, donde están muchos comediantes, y luego empieza, güey, el hocico. De todos contra todos, güey. A la madre, dices, neta, güey. Hay tanta envidia, tanta... En el mundo de la comedia, güey, creo yo que es el mundo que yo he conocido, que tienen el hocico muy suelto, y luego se justifican con el... ¡Neeh! Es chiste. Se justifican mucho con esa mamada. O sea, tú tienes una madreada, y si te enojas, era chiste. Era chiste, sí. Y si no te enojas, te sigo dando. Y sí entiendo que somos chistes. Por ejemplo, entre nosotros no hay pedo, güey. Yo sé, pero hay otros comediantes que dices, contigo sí, de plano, no... Yo no me llevo porque me estás madreando. Sí, güey. Entonces pasa mucho esto. En el mundo de los peleadores, checo, al chile, yo me he dado cuenta, güey, que hay un chingo de respeto, güey. Un putazo, güey, un putazo. En los altos mandos, o sea, en los altos vatos que la traen. Los de medio pelo, los morros que andan en el camión con las vendas así, que... Ese pedo no. Te estoy hablando, en el nivel comediante alto, el nivel de peleadores alto, güey, que sí hay mucho respeto, güey. O sea, se saludan, ¿cómo estás? Tratan de cuidar su hocico, de no decir algo del otro lado. Y estaba platicando yo con el amigo, digo, qué curioso, güey, güey. Yo quiero entender esto, Cristiano, si te acuerdas conmigo. La jerarquía en ciertos lugares se respeta. Es decir, el mundo de dentistas, a lo mejor tienes un cuate que tiene tres años más que tú, lo respetas porque el güey tiene más experiencia que tú. En este mundo de la comedia, como es muy... ¿Cómo te puedo decir? Hay gente que tiene, o tenemos muchos años, y no le hemos pegado como quisiéramos. Ya hay gente que tiene tres años y la pegan. Ahí ya no hay jerarquía. A lo mejor el chavo te respeta. Pero normalmente, por envidia, porque chingado, porque él sí o no, empieza a lo mejor este tipo de cosas. En la falta como de respeto hacia la jerarquía, hacia los años. Ahora, en lo personal, no sé si tú, pero hay gente, o sea, Rogério Ramos, que lo respetas. A lo mejor Oscar Burgos, que tienen una trayectoria, que esto es un desrespeto. Aunque otros, güey, lo hayan pegado más que ellos dos. Sí, sí, es que eso yo lo aprendí con Franco, güey. O sea, esos son la vieja guardia. Tírale su respeto y ya, no pasa nada. O sea, a ellos no les fue mejor que tú, ni tú mejor que ellos. O sea, cada quien vivió su época dorada de diferente manera, güey. Y sí, me he dado cuenta de eso. Y acá, a lo que voy con lo de los peleadores, güey, hay mucho respeto, güey. O sea, en el alto rango. O sea, los vatos que sí se pegan a ti, los vatos no te amenazan, güey. No pelean. Me ha tocado, por ejemplo, que ando con el loco a Riola, güey. Que no la hacen de pedo, güey. No. Al Chile, güey. Me ha tocado dos o tres veces y el loco así como que, ah, bueno, pues, me la hizo de pedo este vato. Sí, güey. Digo, neta al Chile, güey. Y vas aprendiendo que pues es banda que no pelea, güey. Que dices, estos vatos si te quieren, si traen odio en su corazón, güey. Te van a empilar. Te van a matar. ¿Te acuerdas de alguna anécdota? Sí, donde... ¿Sabes qué? Siempre lo he dicho, güey, que mi pinche compadre loco, güey. Tiene una fama, güey. Ahí donde lo ves tú malandro y todo, güey, tiene una fama para que se la hagan de pedo, güey. ¿Pero por qué, güey? El pato, fíjate, te voy a platicar algo, güey. Tiene una vecina, güey, que es una viejita, güey. Y siempre loco, güey, llegamos y está la viejita, güey. Ahí está loco, güey. Etiquétalo, güey, que te dé la ilegalidad esto. Es una viejita que está en una ventana, güey. Cuidando que nadie se... Estaciona. Ahí, güey. Entonces llega el loco, güey, y luego se para el loco, güey, así, güey, y se para, güey, y luego la viejita... ¡Malandro! ¡Estúpido! ¡Vete de aquí, güey! Y luego se baja el loco con dudas, dice... A la... A lo mejor me pasé. Se baja, se asoma, y luego ve que... Que no se pasó. Una rayita así que la señora tiene marcada en su división, güey. Y dice... ¡No me pasé, oiga! ¡Estúpido animal! Así una viejita que insulta, güey. Y luego el loco... Pues bueno, y nos metemos, güey. Y luego una vez llegué yo en la moto, güey, y yo quería bajarla por su banquete, y luego... ¡Sálte de aquí! Y luego sale el loco, y luego... ¡Ya salió ese vago! ¡Ah! ¡Me cagaba de risa! ¡Ah! ¡Cagaba de loco! ¿Qué pedo con tu vecina, loco? Y dice... ¡Ah! Pues es una viejita, güey, pues que está enojada con la vida, güey. Y dice... Siempre que paso, ¡Esculta, güey! ¡Neta, loco! Siempre te hizo, le dices... Siempre me dice... ¡Vago, malandro! Y tonto y así, pendejo. ¡No! ¡Me cagaba de risa! Una vez, güey, estaba loco, güey, y no se pasó, güey. Entonces viene el hijo de la señora, güey, con su camioneta, le empuja el carro, güey. ¡No, no, no! Y dice, loco, que sale, güey, que ve su carro en otro lado. Y dice... ¡Qué pedo con esta mamada! Y va y le toca, va. Dice... ¿Por qué mueves mi carro de esa manera? Y sale el vato bien picudo. ¡No, que tú, que no sé qué! ¡No, pero pues no muevas mi carro! Así de esa manera, güey. O sea, no te pases de lanza, güey. ¿Por qué me puchas mi carro? Y lo... ¡No, mira! Ven, le dice... Ven y asómate, que tú te equivocaste. Total, sale el señor y se dan cuenta que se equivocó y el señor se disculpa. Y yo por dentro de que... ¡Loco! ¡Nunca pasó por tu mente darle un... Dice... ¡No, carnal! Dice... ¡Es que están tontos! ¡Ellos no saben! O sea, no conocen qué loco se dedica... Digo, a pelear. Carnal, sí, carnal. Te topas un vato de esos, güey. Y se lo haces de pedo, güey. Te descoce a ver... Bendito sea Dios, güey. Dicen por ahí que Dios no le da los a los alacanes, güey. Aunque a mí me dio mucho el video del güey que le grafitió el carro al loco. Carnal. Y dice, loco, sentí mucho coraje, güey. Y aún así no lo golpeó feo, güey. O sea, nomás es de que no se pase de... Y lo puso a limpiar el carro con su playera. ¿Sí viste esa parte del video? No, no, no. Aquí la traigo yo, güey. A ver, ¿y por producción va a salir? Y luego, parate. Está con madre. Déjame ver si la encuentro. Porque se la pedía loco, güey. De hecho, va a ser inédito, güey. Está parado. A ver, Susi va. Aquí, gracias. Cristian Caso, producciones. Oye, güey. Y luego dice el vato así, güey. Está grabando el vato. Y lo... ¿Por qué haces mi carro, puñetas? ¿Qué te hizo mi carro? No sé qué. Y el vato... Ah, yo también tiré guantes. Está el vato, güey. Yo también fui buxeador. Cuando estaba morro, decía el vato, güey. Mira, güey. Mira, güey. Mira, mira. ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué haces eso, güey? Mira, ¿qué chingos tiene gente? ¿Qué pasa, güey? ¿Se te cae a mi carro o qué, güey? Sale el vato ahí limpiando el carro. Mira. Con salivilla. Le echaba salivilla, güey. ¿Lo puedes mandar? ¿Vas a ir por producción para que lo vean? Oye, güey, pero le pregunto primero al loco, ¿no? Bueno, no sé por qué nos subió esa parte, güey. Pero está cagado, güey. Está el vato escupiéndole. Está limpiando, güey. Lo que me da risa es que es, güey, que el vato aquí tiene todo rojo ya, güey. Donde azotó al vato. Donde azotó. Sé quién es parla tiene aquí. Como que lo... Como que lo arrastraron tantito. No. Y dices, este vato, güey, no le hizo nada. O sea, en realidad no... No lo tumbó. No lo tocó. Nomás lo tumbó, güey. Le puso nuestra etiqueta. Y ahora le culé la olimpia a mi carro. Y son bandas que sí, güey. Entonces, regresando al tema, güey. En el mundo de la comedia, güey. Hay mucho hocico, güey. O sea, mucho... De que me la pelas. Yo tengo una empinada. Y no sé qué, güey. Digo, neta, creo que no hay necesidad, güey. O sea, no hay. Pero así, así pasa, güey. Oye, compadito, ¿cómo sale la idea del anexo? Porque quiero entender que es labor social. Y, obviamente, pues, es un contenido para tu canal. ¿Cómo sale esa idea? La broma del anexo sale por... De hecho, la primera broma se la hicimos a un amigo mío. Este es un chavo que trabajaba conmigo, que es fotógrafo. Entonces, su papá me dice, eh, ya le dije a este güey que lo va a anexar, güey. Pero no me cree. Y le dije, eh, güey, déjame, llego yo con mis compas, güey. Y vamos a decirle que somos del anexo y nos lo llevamos, güey. Entonces, en el primer video... ¿Y el cuento era drogadicto o no? Pues, andaba... Tenía como 16 años, güey, el chavo. Pero, pues, el chavo andaba que fumando, que tomando, y que no llegaba a casa. Y los papás ya estaban batallando. Y el papá le decía, te voy a anexar. Entonces, él morrió. Eh, a mí no me anexas. Y dije, no sé qué, que no sé qué. Entonces, llegamos, carnal. Y le dije, va, déjame hacer la broma, pero déjamelo grabo. Me dijo, ¿seguro? Le dije, sí. Le dije, pero lo voy a grabar y lo voy a subir a redes sociales. Simón. Entonces, yo llego así tapado, güey. Por eso llegué tapado. Porque los del anexo no llegan así tapados. Va, pues, nada más llegan por ti y ya te llevan. Pero yo por eso llegué así tapado. Y le dije a mis compas, tápense. Y traje a dos amigos que él no conocía en común. Y yo estoy atrás. De hecho, en el primer anexo yo no soy el que habla. Entonces, llegan mis amigos. Eh, ¿qué onda? Estás en el anexo. ¿Qué pasa? No, que no sé qué lograr. Ah, el morro empezó a gritar, güey. Ah, pues, tenía 16 años a patalear. No, mamá, no me lleves. Y empezó a agarrarse el bato así. Ah, por las escaleras lo iban bajando. Ah, no, o sea, va. Y yo le dije al papá, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Y dice, no, me dale una vuelta al p***o para que se le baje su pedo. Ah, total. Le dimos una vuelta al morro. Y luego ya me quité. Y dice, me hacía raro, güey, porque lo subimos a mi carro. Y él ubica. No conoció el carro. Él ubica mi carro, pero no sé por qué en ese momento el morro no. Estaba paniqueado. No, no, no. Digo, este es el carro de Cristian, güey, o sea. No sé, güey, pues, mi carro parece Versa, entonces a lo mejor no. Pudo haber sido cualquiera. Entonces lo subimos al morro, güey. Y yo venía manejando, güey. Traía yo acá la cola y le dije, el morro no, no, no agarra la hebra, no agarra la hebra hasta que me quito. Y lo, eh, sí sabía. Eh, se la creyeron. Actué. Ya sabes, el morro. Ja, me cagué de risa, güey. Y fue cuando empezamos a hacer esa. Subimos el primero y luego pusimos, ¿qué onda, güey? Si quieres que le hagamos la broma a alguien, pues vamos a hacerla. Entonces empezamos a hacer bromas, güey. O sea, fueron, fueron, los primeros fueron bromas. Ok. O sea, los primeros no fue un anexo real. De hecho, llegábamos, güey, y había morros que sí me ubicaban. O sea, eh, tú eres el anexo. Y les picaba las costillas. Ah, güey, pero sí vas en serio, carnal. O sea, porque, y los morros. No, no, estás grabando. No, ¿cuál no, güey? Que no sé qué, güey. Y recortabas esos pedacitos, ¿me entiendes? Donde el morro te, te, te ubicaba. Pero ya era su palabra contra la tuya. Entonces, llego, me ubican. Ah, eres Cristian. Por eso, carnal. Pero este es un anexo en serio, güey. La estás cagando. No, no creo. Que sí, güey. Que no sé qué, güey. Y ya empezaba mi compa a picarle las costillas y empieza a sacar como que, a que caigan, güey. A que caigan, porque los morros, pues, ya no caían. Ya después ya no caían en la broma, ¿me entiendes? Entonces, pues, los agarraba. No, que no sé qué, de repente sabían que era broma y de repente dudaban, güey. Entonces, la parte donde ellos dudaban, pues, era la parte donde nosotros empezábamos a publicar. Y luego ya me contratan de un anexo y ya empezamos a, me pasan los traslados. Ajá. Le dije, va, pásame los traslados. Y ya, pues, le doy la publicidad. O sea, ya no. ¿Tú conoces un anexo por dentro? Sí, carnal, muchos. ¿Cómo es? Sabes que hay de todos los anexos, carnal. Hay anexos de muy bajos recursos y hay anexos de varo que están buenas las instalaciones. Es como todo, carnal. O sea, está la iglesia de San Pedro y está la iglesia de Pueblo Nuevo, Capeas. O sea, también así existen anexos, vato. O sea, existen anexos que dices, pues, chinga, las instalaciones no están muy buenas, güey. Pero, pues, cobran, no sé, 200 pesos, güey. O sea, ayudan a la gente, tratan de ayudar a la gente, güey. Y hay anexos donde, pues, sí te cobran un varote, pero, pues, tienen a la gente más... Más cómoda. Más cómoda, carnal. O sea, el anexo, quiero entender que es una clínica contra las adicciones. ¿Estoy bien? Claro, sí, sí, sí. Y les dan de desayunar, comer, cenar, terapia, todo ese rollo. ¿Y cuánto tiempo duran los muchachos? Depende, carnal. Es que hay un síndrome, carnal, que... Bueno, eso le llaman el anexo, güey. El ingobernable, güey. Hay gente que se le... Es una palabra de anexo. Este está ingobernable. Cuando está ingobernable son gente que está soberbia, güey. O sea, que no, que yo puedo, y que yo, y que yo. Entonces ya se le pasó al vato la... Porque primero es el proceso donde llegas intoxicado. Estás intoxicado y te ponen aparte de los demás. Entonces, están los vatos colorados, están mal, están bien flaquitos, los empiezan a alimentar, les empiezan a dar terapia, psicólogo, se desintoxica el morro y luego sigue la ingobernabilidad, carnal. Donde empiezan los vatos ingobernables. O sea, donde... Ah, acá, acá. Entonces, depende cuánto les dure. Si tú sacas a un chavo así ingobernable, el vato va a salir más... Más... Enojado. Más enojado. Enojado. Entonces, hay vatos que les dura mucho, hay vatos que en los dos o tres meses agarran la hebra, hay vatos, o sea, es depende, ¿me entiendes? Hay chavos que sí, hay familias que dicen, no, ya tres meses, ya sácalo. No te conviene, güey, porque ahorita el chavo, pues, anda ingobernable. No te conviene. ¿Quieres sacarlo? Lo sacas. No, lo sacas y lo vuelven a batallar. ¿Por qué me anexaste? ¿Por qué? Porque a veces la esposa, la mamá, los extraña, güey. O sea, también empieza esa parte donde tienes que tratar a la familia. Donde tienes que tratar a la familia para que... ¿Y todo eso le cuesta a la familia? Sí, la familia. Hay anexos donde la gente ayuda. Ya. Hay anexos donde son gratis, donde van. Hay anexos, por ejemplo, los de Cristo vive, que no les aviento un golecillo. Me da chance. Claro, por favor. Son vatos donde tienen... Yo lo quiero hacer un día, checo. Si Dios me permite, me hace, me da el favor. Quiero abrir ese lugar. Nada más que siempre hay cosas como negativas que me dan miedo. Quiero abrir un lugar como ellos, güey, que abren las puertas. Es decir, el que quiera venir a recibir la ayuda, que la reciba. El que no, el que se quiera ir, se va. O sea, y te dan la ayuda. O sea, te dan la ayuda. Entonces, los vatos que ya están rehabilitados y cambiados, que sí están bien, les dan la confianza de salir a vender para poder mantener a los nuevos. O sea, los que tú ves en la calle son vatos ya que ya cambiaron. Y que ahora a ellos les toca ayudar al que cayó. Pero neta, yo respeto mucho esa labor social, carnal, porque es bien difícil controlar a todos los locos. Es bien difícil. Me ha tocado que me quedaba en el anexo de dormir o algo. Que están los vatos así dormidos y luego viene otro vato, pisa la almohada. Eh, ¿por qué pisas la almohada, güey? Eh, güey, deja mi compa y que no sé qué. Y se arman ahí. Y estás tú acá en medio que es calmado. Nomás porque piso la almohada. Entonces, ahí esos lugares son centros cristianos donde con pura paz los controlan. ¿Me entiendes? Eh, tranquilo. Dios te ama, carnal. Piensa en Dios. Y les funciona. Hay gente que ha salido rehabilitada bien. O sea, hay gente que les ha ayudado. ¿Ya hay pastores? ¿Hay sacerdotes? Hay pastores que van gratis. Hay todo que va gratis. O sea, sí, sí, la neta, sí hacen una buena labor. Cuando ustedes vean ahí a la banda, traten de echar humildad y comprarles un burrito. Ya. O sea, ellos están ayudando a los que no tienen varo. Porque llegan los vatos así con una cobijita descalzos y les dan la ayuda. Lo reciben, checo. O sea, no, no, no les cierran las puertas. Entonces, el rehabilitado ayuda al que... Al que sea. Y si no quieres ayudar, te puedes ir, carnal. O sea, sí. Entonces, hay mucha labor. O sea, sí hacen mucho. Entonces, quiero abrir. Me gustaría, con el apoyo de la gente, de los permisos de gobierno, de todo. O sea, que me den el espacio para abrir un lugar y ayudar a la gente. O sea, ayudar. ¿Qué se necesita? Obviamente, primero, un lugar. Un lugar físico. Una casa. Sí. Una casa grande. Yo creo que eso es como lo más básico. O sea, lo simple. O sea, conseguir un lugar, lo consigues. Pero los permisos de salubridad, los permisos de gobierno, los permisos de antisecuestro, todo. O sea, son... Varios permisos. Varios permisos que sí están un poco difíciles. Y hay anexos que de plano dicen, pues, no, no. Suponiendo que este programa se ha escuchado por gente de gobierno. Que te digan, ¿sabes qué, Cristian? Están los permisos. ¿Qué te falta? O sea, el lugar ya está. Ya están los permisos. ¿Qué te falta? Camas, cocineros. ¿Qué más? La neta, te soy bien honesto. No me faltaría nada más que los permisos. Y no me he movido a moverlos por temas de pendiente. No quiero, por ejemplo, ir como a pedir el favor, ¿me entiendes? O sea, yo sé que los favores cuestan. Entonces, si vas y pides tú, por ejemplo, la ayuda, yo sé que tarde o temprano... Te la van a cobrar. Sí, me da ese pendiente. O sea, entonces, es la única por la cual no... Pero si hubiera a lo mejor tres o cuatro personas que digan, ¿sabes qué, Cristian? Yo tengo una lana para apoyarte. ¿A dónde se pueden comunicar? Pues ahí en mi Instagram. La neta, te estoy bien honesto. Pasó de que me daban... Yo, por no agarrar dinero, lo pasé directo a un anexo, a otro, que ocupaba la ayuda. Y resultó que el vato de ahí se fue de gana y contó la lana. Entonces, chinelas me dio. Y luego hubo gente que, no, yo quiero apoyar, yo quiero apoyar. Y ya no quise como que recomendar. Mejor dije, no, recomendar es lo peor. O sea, tú vas ahí y se lo roban, checo. O sea, se lo roban. Y pues una persona humildemente está 500 pesitos, 250 pesos. Lo que sea, o sea, jode, o sea, jode el acto, ¿me entiendes? Entonces, no he tenido ahorita como una asociación por no agarrar yo el dinero, ¿me entiendes? No he querido yo agarrar el dinero. El dinero es malo, entonces, no he querido. La neta, no tengo nada, pero pues escribe en Instagram si una propuesta o algo. O en físico, lo puedo recibir, pero que tenga yo el anexo. Ahorita no tengo... ¿Y la temporada de los anexos ya se acabó? ¿La temporada de los poemas? Ya voy a sacar la segunda. Voy a tratar de sacar la segunda con puras mujeres. Anexos de mujeres. Ok. O sea, porque también hay unos casos ahí bien difíciles también. Yo creo que es algo más desgarrado con las mujeres que con los hombres, carnal. ¿Por qué? No, hay unos casos de mujeres que dicen, ah, caray, no, sí, sí, esa, carnal. O sea, es que normalmente, por ejemplo, todo lo que nosotros pasamos en la vida es como un patrón, ¿me entiendes? O sea, inconscientemente lo que tus papás vivieron, tú lo estás viviendo. O por ejemplo, si tus papás son separados, lo más seguro es que tú también te vayas a separar o te vayas a divorciar. O sea, en esos casos mínimos pasa. Ahora hay cosas que nosotros no vemos, pero que también estamos repitiendo el mismo patrón. Eso pasa con una persona que es violada. O sea, una persona que es violada fue una persona violada. O sea, es un porcentaje muy, muy alto, carnal. Es un porcentaje muy alto, créeme, checo, de que la persona que fue violada fue una persona abusada. Entonces, en el anexo de hombres había mucho hombre abusado, carnal. O sea, tú subes y escuchas las tribunas de los vatos y son vatos que fueron abusados de niño. Y dices, ah, caray, o sea, está bien canijo. Y luego ellos tuvieron a sus hijas y luego hicieron con sus hijas y luego la prestaban al vecino. Y hicieron, oh, escucha la tribuna de mujer. Y dices, ah, caray, sales desgarrado, checo, sales pero bien desgarrado. No, 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 unos temas bien, bien pinches difíciles. Y estoy ahí escuchando y dije, no, no, yo sí he hecho oraciones. Y digo, Dios, yo no quiero, no quiero estar aquí. O sea, la neta sí me, sí me trauma un poco, pero pues si Dios me puso ahí es por algo. Y ¿sabes qué pasa? Que es importante, ojalá que tuvieras, ¿cómo decirte? Si puedes platicar un par de cosas para el mensaje. Porque ese tipo de cosas de acá de afuera nosotros no lo sabemos. Decir, ah, pues una chava que fue drogada, drogada, un chavo que fue drogada, cayó a malas influencias y ya. Pero luego cuando empiezan, a ver, espérame, güey. Yo caí en drogadizón porque un tío abusó de mí, güey. Caí en drogadizón porque a lo mejor mi papá abusó de mí y me prestaba con mis vecinos. Y cobraba una lana. Este tipo de cosas no las sabemos, güey. Y es importante, creo que, saberlas. Es importante publicarlas para que, sobre todo lo que tú dices, la gente nos concienticemos de que hay que apoyar a toda esa banda, güey. Y que no son delincuentes nada más porque sí. No, o sea, sí, sí, sí te entiendo. O sea, es como vamos arrastrando de que, ¿por qué pasó esto? Porque, pues, por esto. Desgraciadamente, traemos todo desde que estamos niños. O sea, desde que estamos niños es como que vamos arrastrando todos los problemas. Yo creo, y creo que no estoy tan equivocado, al menos de que alguien me corrija, güey. Que todos ocupamos de un psicólogo, chico. Todos ocupamos de un psicólogo, de una ayuda espiritual, de algo. Porque nosotros creemos estúpidamente que nosotros estamos bien y que todos están mal. O pasa de que yo creo que estoy bien, chico. Y estoy tocadiscos. O sea, estoy mal. Pero, y no lo sabemos. Entonces, estar mal, piensas, no, yo estoy bien, no hay falla. Y empiezas a hacer cosas que tú crees que están bien. Por ejemplo, no, pues, tuve problemas con mi novia y esto. Y dices, no, no, ella está mal, no sé qué. Espérate, caral. Ahí empiezan muchas depresiones. Si quieres que te cuente historias, la neta, chico, hay historias desgarrantes, güey. O sea, y ahí en el anexo, está chido. Te explico. El anexo es como una iglesia, caral. Sí. Hay quienes se van por la católica. Hay quienes que se van por la cristiana. Hay quienes que se van por la mormona. Por lo que a ti te siembre mejor, ahí vas a estar. Igual es el anexo. Hay personas que van y dicen, a mí este lugar no me... Llena. No me llena, güey. Pero hay personas que sí fueron cambiadas por el anexo. Hay otras personas que fueron a la iglesia y no fueron cambiadas en la iglesia, pero sí fueron cambiadas en el anexo y viceversa. Entonces, habrá de los dos bandos que digan, no sirve, sí sirve. Y ahí veo yo en los comentarios de mis videos, eso no sirve, es un asco. Y luego el otro, yo estuve y me ayudaron y no sé, el proceso. Y yo, y están todo mal. O sea, todo... Me dan ganas de subir un video, explicarles a todos eso de que no todo es para todos. O sea, no todo es para todos. Prueba. Si tú quieres buscar la ayuda, ve a una iglesia, ve a un anexo, ve a esto, ve con un psicólogo, pero muévete. O sea, no te quedes pensando que tú... Sí, sí, entiendo, o sea, la iglesia sola no va a resolver si tú no estás dispuesto. El anexo solo no va a resolver si no te llena. Un psicólogo no va a resolver si no te llena. Nada, carnal. Pero busca ayuda. Sí, o sea, hay gente que le gusta la coca, hay gente que no. Entonces, eso me molesta que vivamos con cosas tan simples que no las sepamos. Y ahí está la gente discutiendo en los comentarios. No, estoy seguro que en este pinche video abajo va a haber un puñetas que va a publicar. Yo estuve ahí, me trataron bien mal y no sé qué. Pues sí, pero ese morro que no, me trataron bien mal. Era el morro que andaba robándole las cobijas al otro, el que picaba las costillas al vato que se portaba bien, el vato que no se ponía en orden. O sea, son normalmente, güey, hay vatos que a eso van a cagar el palo, güey. O sea, son vatos que están en el avión, güey. Está un vato comiendo y luego que te avienten una tortilla. Y luego te ponen unos sopapos, no te pases de lanza. ¿Por qué me avientas una tortilla? Y luego llegan los líderes del anexo a querer calmar el pedo. Y luego el vato llega con su mamá. Me golpearon, mamá. No, güey. Estuviste cagando el palo, güey. Yo un morro de ahí te empinó. Los del anexo no te... No te empinaron. No te empinaron, no te hicieron nada. Entonces, como te digo, si en el trabajo hay indiferencias, imagínate en el anexo. Yo he visto, carnal, personas que se portan bien, güey, y todos los respetan. O vatos que llegan bien malandros, güey, bien malandros. Y los vatos hacen amistad y terminan predicando la palabra. Y llega un pinche morro junior de ahí de que... No, es que mi mamá me metió por rebelde. Ay, lo metieron por rebelde, güey. Y sale el morro. No, yo la pasé muy mal. No sé qué. No, no mames. O sea, va para cada persona. No me acuerdo dónde iba, pero hay que buscar una ayuda, un anexo. Y cuando nosotros pensamos que estamos bien, o sea, en realidad estamos tocadiscos, chico. Yo empecé a darme cuenta cuando me subía a tribuna, porque yo también iba con los psicólogos del anexo, voy con pastores, trato de leer la Biblia, de alimentar mi espíritu. O sea, porque a veces se nos olvida que el espíritu también se alimenta, la fe, las cosas, hay cosas que se alimentan. O sea, y daba mi tribuna y yo decía, neta, mi vida estaba tan desgarrada que no sabía. Y platicaba yo a mi tribuna. Y yo decía, ¿escuchas la tribuna tú de un vato? No, que yo golpeé a mis hijas, yo golpeé a mis hijos, yo hice esto, yo lo otro, y que acá. Y dices, no, yo no hice eso, yo no tengo problema. O sea, dices, no, no, estos güeyes sí están locos. Y luego te subes tú y empiezas a platicar, llegó, y empiezas a escucharte. Dices, a la madre, güey. O sea, sí, sí estamos, estamos jodidos, güey. Entonces, cuando... ¿Qué crees que te jodió a ti más? En la tribuna, algo, yo entiendo que platicaste una historia y de repente dijiste, cabrón, o sea, no me acordaba que esto me afectaba. O sea, ¿qué fue lo que a ti en este anexo descubriste o en esa tribuna descubriste que te ha afectado más en tu infancia o en tu adolescencia? Chingado, chico. Es que tantas pinches cosas, güey, pero ya es como que acá, güey. O sea, es como un conjunto de... de cosas. O sea, no nada más es una. O sea, estás platicando tú, uno dices, por ejemplo, cosas simples, empiezas. Me dejó a mi papá. Ah, va. Mi mamá se fue por trabajo. Va. Vivía solo. Va. Cosas, cosas simples, simples. Y luego de las simples, güey, vas acordándote de tu pasado y va saliendo lo que en verdad tenías. O sea, muy dentro de ti que no sabías que lo tenías, chico. O sea, empiezas a... Palo, palo, palo. Y dices, no manches, sí la pasé mal, chico. Pero contarte una historia así, pues, otra vez sería llorar en tu podcast y la neta hay llegada, güey. No, pues no, si no quieres, no. Sería, sería así desgarrante, güey. O sea, todos tenemos algo, chico, pero no lo sabemos. Hasta que no vas con un pastor o como tú quieras. ¿Sabes qué te iba a decir? Hasta que no vas en una tribuna y lo platicas. Y hasta... ¿Qué puede ser un psicólogo a tu tribuna? A final de cuentas también, ¿no? Sí, es que yo siento que tú eres tu propio psicólogo en ese momento, güey. Ya. Porque, por ejemplo, me acuerdo que yo subí a tribuna, güey, y yo era de los que, no, yo no lloro. Yo no tengo que llorar, yo tengo que ser adidante. Llorar no sirve y esto. Y llegaba, güey, y luego pesaba, me ponía a llorar y luego así, no quería que me vieran. Me daba mucha pena, güey. Delante de todos que me vieran llorar porque, pues eso, ah, Cristian Mesa, el de los videos y todo. Y luego, no, me daba pena y empezaba así. Y luego empezaba a recordar y luego dije, eh, pero luego me empezó a ir bien. Y luego ya empiezas a platicar el... Todo pintó mejor, o sea, conocí a personas, conocí a una pareja, conocí a una novia, tuve una niña, tuve esto. Y ahora empiezas a contar tu parte buena, checo. Y funciona, o sea, a mí me funciona platicar lo que yo pasé y ahí me da, y ahí lloro y ahí me pongo y que todos te vean. Es como una magia. Y todos compartimos lo mismo, checo, porque, por ejemplo, te puedo platicar ahorita la historia, pero como que no sale de ahí, ¿me entiendes? Sería como yo un pinche traidor, güey, de que conté la historia de un vato que la platicó en tribuna. Pero historias desgarrantes, checo. ¿Sabes qué? Últimamente he pensado, güey, que vivimos en un mundo muy cerrado donde, por ejemplo, dices, hay personas que dicen, los ovnis no existen. Es para gente tonta creer que los ovnis existen. Y luego me pongo a pensar, después de que yo estuve en un anexo, decir, eso no existe, cállese el hocico. O sea, tienes la mente tan cerrada, tan pequeña, güey, que no sabes que eso existe. O sea, hay cosas que tú... Mira, checo, te voy a platicar uno así. Yo conocí a un vato en tribuna que él veía cómo violaban a un bebé. Así, carna. ¡Basta! Y escuchaba, güey. ¡A la madre! Y te pones acá, güey. Y dices, no mames. Cosas que tú crees que no existen, güey. Sí existen. O sea, en realidad sí están. Nomás que a ti no te ha tocado ver. Entonces aprendí a que dices, no, que a tratar de abrir la mente. Te enseñan mucho a abrir la mente a más cosas. Ahorita sí creo, checo. Si tú dices, yo vi un duende que pasó y todo el pedo, no trato de cerrar mi mente y decir, no, eso no existe. Decir, va, vamos a ver, ¿por qué un duende? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Me estoy yendo al avión, pero hay cosas, checo, que me di cuenta. Sí, güey, entendiendo. O sea, el relato de la gente que ha vivido cosas bien extremas, que tú dices, o nomás en las películas pasa, o nomás en una historia allá en Rusia. Y cuando esto no lo tengo enfrente, güey, es cuando abres la mente. Quiero entender eso. Sí, chico, o sea, tú tienes una historia, yo tengo una historia que no sabemos y desconocemos totalmente, chico, porque tú desconoces totalmente mi infancia y lo que traigo, o sea, el dolor, el sentimiento y todo, que vamos caminando ciegos por el mundo, ¿me entiendes? O sea, y dices, no, no pasa nada, no, no, chicos, estamos desgarrados, güey. O sea, vivimos en un mundo bien desgarrante, donde sí hay salvación, creo que sí hay salvación, donde creo que sí hay. Ahora, en tu caso, tú he visto una cosa, como he visto, muy desgarradora, y creo que te hiciste a base de tu hermano más grande, a base de pu*****s en la colonia, ¿no? Porque ahí quiero entender que tú dices, no quiero llorar porque a lo mejor te informaron de chiquito que los niños no lloran. Claro. Y los niños no deben de llorar, porque no puedes dar una imagen débil, ¿no? ¿Te acuerdas quién te dio esa información? ¿De no debes de llorar? Sí. ¿Quién te dice, no llore porque los j***** lloran, los hombres no? Pues, sí recuerdo, pero sería como quemarlo. Ya. Entonces, sería como que quemar, güey, pero sí, te voy a ser honesto, no lo tomo a mal, porque me ayudó un chingo. Te dio fortaleza. Claro, o sea, llorar es bueno, pero lloras, te desahogas y ya. Pero hay gente, con todo respeto, que sí es muy m*****. Que, perdón a los del arcoiris, que no hablo de esa clase, no, 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 hablo del verdadero hombre m*****, güey, que, ay no, a mí me fue mal. Y no, y ahí está. Sí, el hombre débil. Esa, 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 o sea, a mí me pasaba que, ay, lloras, chingo, ay, madre, me fue mal, va, pero órale, güey, lo que sigue, vamos en corto, va, y no hay pedo. Te despedían del trabajo, chico. Llegó un tiempo en el que me corrían, porque tuve muchos trabajos. Dije, no, no que me corrían, que me salía y yo decía, eh, al rato agarro otro. O sea, ¿sabes qué? Que me tuitearon mucho, me llegaron muchos mensajes que dije yo en la mesa reñoña, hasta que nos corran, chico, no hay pedo, acá ojale ahí donde quiera. Yo lo aprendí de morro, o sea, dices, donde quiera ahí jale. Claro. O sea, nadie dependemos de nadie, güey, ni tú de mí, ni nadie, ni nada. Donde quiera ahí jale. Y eso lo aprendí desde morro, por una vez que me puse triste, fíjate, te voy a platicar esa historia. Yo trabajaba, güey, tenía un trabajo chidito, con un tío, entonces se acabó el contrato de mi tío y pues todos nos quedamos sin trabajo. Y todos los días a las 8 de la mañana, pasaba un viejito, iba con una carretilla y una escoba, porque iba a barrer las banquetas de la colonia y a limpiar los árboles. Y era un viejito que pues ya no tenía fuerza y hacía eso. Y luego iba caminando, así iba y llevaba. Y luego yo estaba subiendo las escaleras, porque nosotros pintábamos y arreglábamos los climas. ¿Te acuerdas que salió uno de los supercities? Sí. Bueno, mi tío agarró los contratos de esas tiendas. ¿Como la competencia de Oxxo? Más o menos. Ok, ok. Entonces, mi tío agarró un contrato muy chingón y pues andábamos en todo México jalando. Pero pues total, a mí me tocó aquí en Monterrey por mientras y luego subía las escaleras, las amarraba y pasaba el viejito todos los días. Buenos días, buenos días. Y a jalar, vámonos. Y todos los días. Y un día se acabó el contrato y pues quebraron esas tiendas. O sea, quebraron, ya no había jale. No recuerdo si quebraron, ya no sé qué pasó, pero total, se acabó el contrato. Y me quedé sin jale y estaba yo sentado así afuera, güey. A la misma hora en la mañana. Triste porque no tenía trabajo, güey. Dije, chingado, ¿ahora qué voy a hacer? Y entonces nada más estábamos Alfonso y yo. Estábamos ahí solos y estábamos así. Y luego sale Alfonso y me dice, ¿qué tienes, güey? Y yo, no, me estoy bien triste. Ya le conté mi historia. Dije, ya se me acabó el trabajo. ¿Ahora qué voy a hacer? No tengo trabajo. Y me decía mi hermano, pues consíguete otro jale, güey. O sea, no hay pedo. No, estoy bien triste. Y luego pasa el viejito, güey. Y luego me dice, ¿qué? ¿No vas a jalar o qué? Y yo le digo, no. No, huevón chingado. Y yo le digo, huevo. Se cagó de risa mi hermano, güey. Yo volteé el oído. Ja, pues también me cagué de risa, güey. Porque el rojo digo, pues siempre nos ve que estábamos echando las pinches escaleras, güey. Ese día, no, güey. Estaba sentado ahí. Huevón chingado. Hombre. Y digo, jalo. A mí dice Alfonso, mira, güey. Ahí va el viejito, güey. Ese güey tiene jale, güey. Y yo, no mames, es cierto. Y ya te pones a buscar jale. A lo que voy de que... Eso del no llorar sí me ayudó. O sea, no llores, trata. Ahora aprendí que es bueno llorar. Te desahogas. Pero ya. O sea, es un desahogo nada más. Te desahogas de lo que traes y sales adelante. Y en la misma tribuna tú, checo, estás hablando, estás contando. Y tú mismo te vas siendo tu propio psicólogo. O sea, bueno, yo en lo personal fui mi propio psicólogo. Porque mi historia no está acabando tan triste. O sea, es una historia que se va forjando bonito. O sea, ya yo decido si sigo avanzando. Si me quedo en la comodidad. Yo antes decía, gente conformista. No, hay gente que dice, yo aquí, yo estoy chido y soy feliz. Yo me acuerdo un día, güey, y luego que no lo entendía. Te voy a platicar esa historia. Me acuerdo mucho de ti. Porque de repente yo decía, es que esa vida está chingona. Me acuerdo que cuando estábamos de gira, que eran giras muy cansadas. Y que de repente nos íbamos 10, 12 días con Franco. Y me acuerdo que decías, es que yo quisiera mi chamba de comediante, fin de semana, pero poder estar toda la semana en Monterrey, ir al estadio a ver los tigres. Me acuerdo que me decías eso. Y yo decía, y hoy que estás chambiando constantemente, dices tú, chingas que esa vida suena bien padre, güey. No suena tan mal el decir, estoy, como piensas extrañar familia, empiezas a extrañar amigos, tu rutina de tu ciudad. Y decir, chingas, no está tan mala la idea de a lo mejor chambiarle dos, tres días, el fin de semana, en la noche, ir al estadio de los tigres. Esa vida estaba con madre. Y yo, hoy que digo, o sea, te decía, pues qué conformista. Pero luego te pones a entender. El ser conformista de repente no está mal, güey. No. ¿Sabes qué pasa tú, checo? Que vivimos como presionados, güey. Sí. O sea, yo te lo platico lo que me pasó. Yo estuve con Franco, güey, de gira, y ganaba chido. Franco conmigo siempre fue buena parte. Muy parejo, muy parejo. Franco nunca, nunca, al chile, pinche panzón me caiga, pero el vato, en la hora de la paga, en la hora de ser patrón, el puto. Cumple. Perro. Al chile, sí. Como amigos, chinga tu cara, chica. Ah, 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 me caes gordo, te caes gordo. Pero como patrón, el vato al chile, güey, es una mamada. Yo sí lo reconozco, güey, fuera de lamber huevos. Y luego, güey, ya pasa de que rotan a los comediantes, todo el pedo. Y me quedo sin jale. Y me quedé sin entrada, checo. Y luego Franco me dice, vente, te voy a llevar a una gira para que te livenes. Me dice, pero ya es tiempo de que tú te muevas tú solo. Y dije, Simón, Simón. Y me empecé a mover yo solo. Y, pues, ahí la iba armando. Pero otra vez empezar desde cero. Entonces, total, me empecé a volver a alivianar otra vez. Y luego llegó una etapa en la que, pum, gané otro barote por mi cuenta que Franco me dijo, vente, Cristian, necesito que este año me acompañes porque no tengo nada ahí de confianza. No, no, no. Yo le dije, no. No, 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 yo aquí estoy a toda madre. No, que, bueno, está bien, déjame ver qué rollo, que no sé qué. Está bueno. Y, no, no, yo no quise ir. Entonces, porque ya me estaba yendo chido. Y luego, que se viene la pandemia, checo. ¡Qué puta madre! Si tuviera mi salario, güey. Ahí, de que segurito, de que mínimo, pues, ahí para la papa. Otra vez quedé seco, checo. Y luego, y luego Andrea estaba embarazada, güey. No, no mames, no, me estaba cargando. No hay, no había, checo. O sea, literal, así de que. Y luego fue cuando empezamos a darle caqui a nuestro canal de YouTube. Que decimos, ah, va. Y tú sabes que empieza el canal de YouTube y empieza ahí. Tranquilón. Calmadón, va, de que no, pues, pues, empieza, pa, 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 pa. Y luego pasé la pandemia a duras penas, checo. Y luego, de repente, que YouTube así, me cae un varote, checo. Fierro. ¡Ah, la madre! Y yo dije, no, este es el negocio donde Dios quiere que yo esté. Y yo dije, no, no mames. O sea, yo con este varo yo voy a ser rico toda mi vida. Ya, Franco, se invita a una gira que se va de la chinga. No, pinche Franco, que no me hables nunca. O sea, no te oculto, puñal. Total, gané un varote, carnal. Ah, yo vi como el pinche Pato Lucas. O sea, para explicar, YouTube, tú chambeas, subes videos, pero por X o Y te va a pagar hasta en tus seis meses, ¿no? Y te va acumulando lo que ganaste. Va, ándale. Me lo acumuló. Y yo estaba viviendo de los ahorrados. O sea, porque sí me fue bien en esa época. Pero empieza la pinche... ¿A bajarse la cuenta? A bajar, a bajar. Ah, la madre, no. Y empiezas, pánico, pánico. No, total, va. Que me llega el varote. No, mames, yo bien contento. No, hombre, aquí por ahí voy a grabar videos. Total, empiezas a grabar videos, chico. Y luego de repente YouTube te dice, no. O sea... Ya no pago. Ya, 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 chile. Ahora nomás te toca esto. Y ahí es donde tú dices, no pases de ver... O sea... En mi mente yo ya tenía tanto dinero hasta ahorita. ¿Por qué chingados me quitas? Entonces, pues... Este negocio Dios no quiere que esté. Dios quiere que vuelva con Franco. O sea... Así, carnal. Entonces, total, güey. Empiezo yo acá a hacer los videos de los panteones y todo eso. Te lo prometo, chico. Me dejaba... Hay cuenta que me paga YouTube bien chingón. Y luego bien empinado. Donde otra vez empiezas a vivir de lo que me pagaron bien chingón. Donde tú dices, ese bien chingón. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo otro. Y dices, no, ni ver. Eso bien chingón va a ser para gasolinas, para comidas, para la luz de los próximos meses. Y para todo. Valiste que eso otra vez. Y luego empiezo a hacer lo de los panteones, chico. Y pum, me empieza a caer un barote. Palo, palo. No, pues es por ahí, es por ahí. Y empiezas, hombre, otra vez bien ilusionado. No, hombre, va por ahí. Y por X o Y razón, chico. Ya no lo hice. Y otra vez nada. Y luego... Empiezo a sacar nuevo contenido. Que bromas, que no sé qué. De repente YouTube dice... Ahí te va un... Dulcito. Un pesote. Un regalito. Para que no te vayas a Facebook. Y luego... Te da un pesote y dices, va, chido. Y luego empiezo a sacarlo de los anexos, güey. Y ya no monetizo. Viene simple, güey. O sea, tranquilo. O sea, estable. Pero lo mismo, lo mismo. Con un video. Nomás con el video del anexo dije, bueno. Pues vas. Y luego empecé a atupir Facebook. Y Facebook otra vez me pone otro levantón chido. Donde me fue con ganas. Agarré un pesote. Y luego otra vez te calmas. Y neta, checo. Aprendí, güey. Que a veces hay, a veces no hay, güey. Al chile, checo. Estoy en un proceso en mi vida, güey. En el que digo... Dios da. Dios quita. A veces hay. No depende ni de uno, checo. Porque cuando más huevos le he echado. Es cuando menos he agarrado barro. Y no que me detenga. Pero cuando estoy más en paz. Que digo... Eh, si hay, no hay. No hay pedo, güey. Al chile. Me cae, checo. Me va bien, me va. Entonces, quiero llegar a ser rico en ese ámbito, checo. Es decir, que el dinero no me controle. O sea, que no diga... Ah, va. Entonces, hoy vieron esto. Eso lo estoy... Lo empecé a ver con psicólogos y todo el pedo. Y tengo como tres meses, checo, que... Me va bien, estoy chido. Y luego, de repente, pum, agarro un pesote. Y luego nada. Y ya, no, no, no. Ya no... O sea, hace tres meses quiero entender entonces que el dinero sí era tu modo de vida. O sea, lo que te movía. Sí, o sea, haz de cuenta que... Pues, yo creo que todo el mundo nos movemos por la nada. Claro. Entonces, yo... Yo era de los que... De los que pensaba que si no te levantabas de la cama y no te ponías a jalar desde que amanece hasta que anochece, no te iba a ir bien. Así, como perro, checo, al chile, güey. Yo soy bien guerrero en ese rollo. Y le doy, le doy. Y luego llegó un momento en el que dije, no mames, güey. O sea, a veces no depende de uno. Al chile, de repente, checo, subí un video en mi Facebook de... De que entrevisté a un vato que es de los dos, mujer y hombre. ¿Mujer trans? Mujer trans, güey. Te entrevisté un trans, no sé, güey. Pegó como 17 millones de reproducciones, güey. Y ya. Y dices, ah, mira, me fue bien. O sea, no te hace rico ni... Pero te cayó un pesito. Pero te cayó un peso. Y si me hubiera levantado temprano y estás... Sube y sube contenido y dale, y dale, y dale, y dale. No, o sea, tiene que ser como que el pum. O sea, en el box es un buen derechazo. Y no estar jab, 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 jab. Así creo yo que estaba manejando mis redes. O sea, tiene que ser un buen... O sea, el buen vergaso te da likes, te da fama, te da... Te da varo, te da todo. Pero estar piscachando, 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 piscachando. O sea, vas así como que... Y más descanso. Mames, chico. Es que para cada quien... Por ejemplo, lo franco es un buen contenido. Putazo, güey. Digo, pues esa es su fórmula. Y le gusta. Y le gusta. Yo he visto, por ejemplo, el... Hay otros, no quiero dar publicidad, otros canales, güey, que dicen... Este vato tiene YouTube, güey. Tiene millones y nomás sube un video al mes, güey. O sea, he estado estudiando que suben un video al mes. Y no sé cuánto monetizan y cómo le hagan los vatos, pero les va chido. Entonces, aprendí a veces que no depende de uno, güey. Claro. Sí, es un porcentaje, pero hay otro porcentaje que es como... ¿Qué te cambió? ¿El anexo, los psicólogos, tu hija, tu relación como más estable, la familia? ¿Qué sientes que fue lo que te cambió a pensar como más relajado? ¿Sabes qué? Todavía estoy en el proceso, chico. O sea, ahorita te platico así como que muy maduro, pero todavía está uno como que en el proceso. O sea, estás luchando contra el Christian de hace ocho meses. Sí, sí, fácil, fácil. Pero siento que sí voy ganando. Me pasó, güey, de que... Por ejemplo, cuando nace mi niña, vendí mi moto. Y mi moto es así, no manches, chico. O sea, era el momento en el que yo me relajaba. Me sentía más chingón. No, yo manejo moto y andaba acá en una llanta. Y me llenaba. Había algo, ¿había algo, chico? Que a mí la moto me llenaba, güey. Muy cabrón. Y luego cuando Andrea estaba embarazada, me caigo, güey. Me chingué acá las costillas. Tuve un accidente fuerte y todo. Y luego, total, dije, no, no hay pedo. Yo voy a seguir arriba de la moto. Y seguí arriba de la moto. Chuequito, me volví a subir y andaba igual. No, no. A mí nadie me va a quitar la moto y no sé qué. Cuando nace la niña y la cargo, dije... No mames. Es un chip. Es algo como que, ah, caray. Entonces, vendí la moto. O sea, vendí la moto. Y luego me metí a hacer ejercicio. Desde la mañana, chico, me aventaba tres entrenamientos con el loco Arriola. Todo. Y es algo que yo tenía personal. De que decía, yo tenía a mi niña y decía, esa niña tiene que tener un papá fuerte. Tiene que tener un papá que la defienda. Un papá que esté bien económicamente. Un papá... No tiene que tener un papá de la vida. O sea, así yo tenía yo esa... Mentalidad. Esa mentalidad y todo así. No, no. Yo no tuve papá. Y vienen las traumas así locas, va. Dices, no, quiero estar bien para la niña y que la niña me vea bien. Tengo que estar fuerte, la chingada. Total, va. Y ahí vas. Y luego pasan otras cosas. Y no, porque la niña no sé qué. Y no, porque la niña... Y luego fui y la dejé a la guardería. Tú, chico... No, yo tengo que ir a dejarla. Que ellos vean que ella tiene papá y que... Así, así un rollo acá. Fui y la dejé, chico. Y la niña así, diciéndome adiós. Y llega y mi hija es bien chévere. O sea, ella no... Ella cotorrea. Ella saluda. Ella no... Está chiquita, pero... No, no, no. No me lloró ni nada. Y venía yo llorando, chico. Asustado yo. Y si me le pegan. Y si le hacen algo. Y venía yo todo paniqueado. Y venía yo así en el pinche carro. Y luego llegué a la casa y me agarré a llorar, chico. Dejé a mi niña, güey. Sentía así como que la abandoné, ¿me entiendes? Así. Y la niña bien feliz de la vida. A ella le gusta ir ahí a donde juega. Y yo estaba así. No, no, no me la abandoné. Y luego empiezo a... A darme tribuna a mí mismo. Y luego... Yo creo, va. Yo creo mucho en Dios. Yo creo que Dios te habla y te dice. La niña tiene que ser indispensable, güey. O sea, ella no puede... Independiente. 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 Perdóname, independiente. Ella no puede depender de ti toda la vida. O sea, si a ti te va bien, ella va a estar bien. O sea, ella tiene que ir a la escuela sola. Tiene que aprender a agarrar un camión un día. Tiene que hacer esto. Y luego me fui a dar tribuna, chico. Hasta cuando yo era niño y dije. No me acuerdo ni qué comía, chico. Muy bueno. No me acuerdo. Yo decía. No mames. ¿Cómo, verga? Y no estoy mal. O sea, crecí bien. Crecí fuerte. Crecí sano. Crecí... Me di cuenta que no dependía de los papás, capas. Y me daba tribuna, chico. Y regresaba yo a la infancia. Y dice. No mames. Yo pude. Ella también tiene que poder a la verga. O sea, no puede ella... Pero con la infancia que ella tiene, papá. Sí, pero... Entonces, cuando fui por ella a la escuela. La niña, no, no. Que quería quedarse ahí, güey. Y yo... Ya estaba yo que me pelaba ya por... Por ir a recogerla. Y quería que hablara y me dijera. Te pegaron. Te hicieron algo. La maestra te hizo algo. Y no, no, no. O sea, son... Son cosas que uno trae de... De morro. Entonces, cuando tú te das tribuna, chico. Te tocas el fondo. O sea... A ver, ¿qué pedo contigo? Te lo digo chido, chico. Yo no me acuerdo de esa etapa, güey. No me acuerdo. O sea... Pues si mi mamá estaba trabajando. Y luego mi hermano estaba trabajando. Y luego mi papá no estaba, güey. ¿Cómo le hacía para comer, güey? No me acuerdo. Y luego, pues sí me acuerdo. ¿Qué comías frijoles? ¿Qué comías? Hay unos taquillos. Pues no me acuerdo, güey. Son cosas... O sea, en tu casa no había la presencia de alguien de un niño. ¿Tendrías que ocho años cuando tuve este rollo? O sea, ¿tú ibas a la escuela solo y regresabas solo? Solo, carnal. Solo, solo. ¿Y no te acuerdas qué haces en la tarde? Ver tele, hacer la tarea. Sí, o sea, lo que sí me acuerdo es que... No sé si a ti te pasa. A mí me pasa que me acuerdo de cosas muy canigas, pero de cosas buenas. Ya. Las cosas malas, chico. Se me olvidaron, güey. Bueno. O sea, literal, hubo un chip así. Entonces, por ejemplo, te digo, ¿qué comías? No me acuerdo. Literal. Y luego hago memoria, chico. Ahorita estoy haciendo memoria. ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Y no me acuerdo, güey. O sea, lo que sí me acuerdo, chico, era que llegaba, aventaba la pinche mojila, me cambiaba el uniforme, porque eso sí no me gustaba dar gediondo en la secundaria. O sea, lo aventaba y me salía a jugar canicas. Lo había comiado, yo creo, como hasta las 5 o 6 de la tarde, güey. ¿Qué te acordabas? ¿Qué me acordaba? Ah, güey. Ya nada más me lo ha comido. A ver, güey. Unos pechos papillas, ¿o qué, güey? ¿Cómo se mueran? Comí las papitas de la bebé. Y no me pasó nada. O sea, no es como queja. No estoy dándole queja. ¿A cada quien les tocó su...? O sea, al final, quiero entender que tu infancia fue una infancia feliz, güey. De cierta forma. O sea, a lo mejor hubo carencias, papá, mamá, papá por la razón, mamá estaba trabajando. Pero a ti, en ese momento, no te afectó. No, a mí me afectó, chico, cuando te platiqué, cuando empecé a ir con Franco a los eventos, cuando empecé a ver que hay gente de varo, cuando empecé a conocer ese mundo, fue cuando a mí me afectó, donde empezaron todas mis crisis emocionales, donde empezó todas mis loqueras, donde andaba yo a la defensa, chico, todo el mundo, a todo el mundo me caía gordo, porque, ah, chinga, ¿y tú qué? Y tú me quieres dar, chinga, yo no ocupo de ti. Y empezó esa malvibresa en mi vida, güey, cuando conocí que había gente que tenía varo, güey. O sea, si no hubieras conocido el mundo, así de millonarios, a lo mejor no te hubiera afectado nunca en tu vida. Es decir, en su tiempo, yo me acuerdo que eras un tipo que estabas a la defensiva, que siempre era, me voy a los chingazos, nadie iba a b*** de mí, todos, o sea, todo el mundo está pendejo, menos yo. Y entiendo que era una defensa hacia algo que tú no entendías, o si entendías, o qué pasaba con eso. No, yo creo que no lo entendía, güey, porque Franco siempre hablaba conmigo, porque pues con Franco fue cuando conocí a los ricos. Y Franco me decía, si tú crees que yo gano dinero, Cristian, porque yo le decía, no, pues a ti te va bien, tú comes tres veces al día, güey. Y Franco se curó, ja, ja, ja. Y los sábados compras tus tazas a la Siberia. A mí eso no te nervaron, chicos. O sea, neta, esto es neta. Yo le decía a Franco, tú los sábados comes tus tazas a la Siberia, puñitas. Y ayer comiste carne, güey, tú tienes chingo de varo. Y se la curaba a Franco, ja, me decía, ah, güey, también va a estar, güey. Y digo, no, pues sí, pero tienes varo. Y andaba en un versillo el Franco, me acuerdo. Estaba empinado, Franco. Ahorita cuando empiezo ya a asimilar, estaba empinado. Pero yo estaba más empinado. O sea, para ti una tostada a la Siberia era así como comer. Todos los sábados es nice. Sí, güey, o sea, así como de ley, una tostada a la Siberia, sí era nice, güey. Porque yo iba y las compraba, güey, a veces te mandaba y dices, ah, no, sí paga, güey, una lana. Entonces ahorita, ya que estoy en este lado, digo, no, Franco batalló un chingo también. Nada más que para mí en ese entonces comprar tus talas a la Siberia todos los sábados era tener lana. Era nice. O comer tres veces al día, güey, todos los días era tener lana, güey. Pero no, 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 no tenía varo, Franco. Y luego Franco me decía, no es la culpa de ellos, güey, que les vaya bien. O sea, no tengas coraje contra ellos. O sea, ellos nacieron así. Y ellos, así les tocó. A mí me tocó venir de Cuautla, venir a Monterrey, güey. Y a ti te tocó estar así. Y sí, güey, o sea, fui como entendiendo, entendiendo. Y ni modo, te acoplaste, me acoplé y me fue bien. Ya los entendí, entendí a mucha gente, pero sí me costaba muchos años, chicos. Ya me sigue costando muchas cosas, o sea, no suena tan fácil. Pero ya no estás en ese rechazo. No, no, ahora me junto con mucha gente de varo, güey. O sea, ahora sí ya me junto con gente de varo. Ahorita en la noche voy a ir a la Talavera, me voy a bailar la cumbia un rato. Bien. Y te avientas una cura, güey. O sea, ya aprendí como a estar en los dos. Los bandos. En los dos bandos. ¿Y cuál te gusta más? Chingados. Quitando, quitando lanas. O sea, quitándose a lo mejor en un lado, ahí la cura, la cumbia. En otro lado a lo mejor es platicar de proyectos que te puedan interesar. ¿Dónde te la pasas mejor? Chingado, chico. Es que, ¿sabes que en el barrio, güey? Ahí. Mira, en el barrio, güey, yo tengo mis amigos y te voy a pasar videos, chico, donde el dinero no pone el ambiente. O sea, el ambiente lo ponemos nosotros. Literal, chico. Con una pinche bocina así, güey, nos aventamos un curón. O, por ejemplo, cuando iba con ustedes de gira, güey, por ejemplo, estábamos con Franco, güey, así, güey, te agarrabas la panza y llorabas de la risa y pataleabas así. Te curabas y no estabas en un lugar caro, no estabas en un... en un... No, no, no. O sea, no ocupabas la lana. O sea, donde yo he llorado de la risa, güey, que me ha agarrado la panza, güey, es así con Franco, con ustedes los comediantes, güey, y con mis compas del barrio, güey, pero literal, así. Pero luego vas con los ricos, güey, y los vatos, güey, me toca convivir porque conozco jugadores de tigres y conmigo con ellos, güey, y deja tú los jugadores X, empresarios que... Checo, al Chile sí conozco gente de mucha ruta, mucha ruta, tú sabes. Y estoy ahí, güey, y luego los vatos prenden acá sus teles, pantalones, y luego su alberca mamalona, güey, y luego su pinche esbillar caro, y todo caro, y digo, chingado, güey, o sea, no suena tan mal, o sea, la neta tampoco está feo, o me toca así de que, eh, güey, pues, vamos a Las Vegas, y se van a Las Vegas, y agarran allá su rollo, y dices, no está tan triste, o sea, no es como que cada lugar tiene su dulcito, o sea, su... Yo quiero pensar hoy que veo un cristian mucho, muy maduro, que a lo mejor depende de ti, no depende de ellos, es decir, yo me la quiero pasar bien en donde esté, yo voy a ser feliz donde esté, con quien esté, y esa parte habla de una... de una espiritualidad muy chingona, habla de una persona madura, porque hay gente que dice, no, me la paso chingona el barrio, o hay gente que dice, no, el barrio, no, el casco el barrio, yo acá soy mamador. Sí. Y esa clase de personas, pues, es muy respetable, pero decir, al final de cuentas, me la paso bien donde yo quiera, que es la parte importante de una persona. Sí, te soy honesto, a veces sí dices, me gustaría, por ejemplo, estás acá en un cotorreo bien nice, güey, y dices, o una vez me tocó, va, que nos subieron a un yate, y luego estás en el yate acá bien chido, y la estás pasando bien, y luego volteas a ver a tus compas y dices, ¿cómo no está este vato del barrio aquí, güey? Al chile sí me gustaría eso, güey, o sea, que dices, conectar esa, esa sería perfecto, güey, pero también entiendo, güey, que a veces mis compas del barrio me incluyo, güey, no cabemos, güey, o sea, dices, estoy seguro, güey, que algo hubieran hecho, que nos hubieran bajado a la... Y hubiera estado chistoso. Hubiera estado chistoso, güey, pero no hubiéramos durado ahí, ¿me entiendes? Con estos vatos sí duramos ahí, o sea, y los dos está chido, o sea. Se hubieran chingado el timón del yate, alguna pendejada, si no. Mira, ahí te va, güey. Ahí viene, ahí viene el barrio. Te voy a dicho, güey. Te subes con los ricos, güey. Te vas al fondo del mar, güey. Y nadaron las, las pinches ballenas, carnal, nos iban siguiendo ballenas. Yo estaba así de que, a la ver... Con los ricos. Si hubiera subido un compa mío, güey, no hubiéramos llegado al fondo del mar, güey. Hubiera hecho una mamada, güey. Y no hubiera visto las ballenas, güey. Y llegaría yo a mi casa platicando que este puñeto que este puñeto nos bajaron, porque hizo una mamada, ¿me entiendes? Entonces, las dos son chidas, de lo juro, güey. Pero sí hay muchas, en las muchas donde sí me quedo, donde chinga, güey, me hubiera gustado que esté este compa aquí, por este compa. Por ejemplo, al Chile, checo, yo me acuerdo, güey, cuando fuimos a Durango, güey, no se me olvida, güey, que ibas en calzoncillos por todo el aeropuerto, me mamé, güey. También te pasaste de verga, güey. En el aeropuerto, güey, con la chora abajo, güey, enseñando el culo, güey, caminando, güey, corriendo el riesgo de que la federal nos vea, güey. Y yo en ese entonces, yo todavía no disfrutaba tanto de eso, güey. Yo dije, se está pasando de verga, o sea, caminando con el culo de fuera, güey, por todo el aeropuerto y la gente, unos les daba asco, otros te miraban y pasaba, güey, o cuando ibas en calzones, güey, ese era de checo, güey, pero se ponía unos calzones bien culeros para que la gente le diera asco, campeón. Se bajaba el pantalón y luego caminabas por el hotel en calzones y los de restitución se quedaban viendo. Y nadie podía decirte nada, güey, pues andabas en calzones y pasabas y son historias, güey, que dices, no mames, güey, un vato en un pinche hotel de allá de Las Vegas, güey, allá con los ricos, nos hubieran sacado a la verga, o sea, no nos hubieran estado ahí, entonces sí me hubiera gustado llevar, por ejemplo, esos amigos a esos lugares, estuviera perro, güey. Yo te conozco una persona inteligente que sabes, o sea, me has demostrado con dos o tres frases que hemos visto en la mesa o en tu canal, que sabes darle a la gente el contenido que ellos quieren ver. ¿Qué sigue para Cristian Mesa? La neta, lo que sigue para Cristian Mesa es personal, carnal. Ya. O sea, que para mí, que apeas, o sea, cuando, cuando llevé a mi hija, güey, la dejé en la escuela y todo, y que me di tribuna y que Dios habló a mi vida, es, me hice egoísta, o sea, es, ¿qué quiero yo? O sea, ¿qué me hace bien a mí? Entonces, ahorita estoy en ese rollo porque a mí, a mí, por ejemplo, si tú eres mi amigo, güey, a mí sí me preocupa que tú seas mi amigo y que yo no te, y que yo no te traicione y estoy preocupado y así, ¿me entiendes? O sea, o no quedar mal o no ser un mal padre o no ser, o quedar bien ante la sociedad, ¿va? De que te vean bien, de que, de que por qué, ah, ¿por qué haces esto? ¿por qué el otro? Cuidar, cuidar todo las, las áreas y ahorita al Chile, checo, estoy pensando como en mí, en que me estoy haciendo un poco egoísta en, en, si Dios nos hace virales y hacemos famosos que sea la hora de Dios y si no, no hay pedo y ando, fíjate, voy a sonar un poco presuncioso, checo, pero creo de corazón al Chile, güey, que el que es buen gallo donde quiera canta, entonces, si las redes sociales no se dan mañana, güey, sé que la voy a armar en otra cosa, que apenas, o sea, ¿qué te gustaría hacer? Suponiendo que mañana se acaba el pinche internet, ¿qué te gustaría hacer a ti en esta onda de egoísmo? En esta onda de egoísmo me gustaría como rentar algo, o sea, tener el equipo y rentarlo. ¿Y por el sonido? ¿De sonido? De sonido, brincolines, lo que sea, así simple, dinero rápido, tengo esto, te lo rento, tengo un carro, te lo rento, tengo así, o sea, no sé si me estoy haciendo huevón, si me estoy medio calmando, pero sí, sí siento así como que voy por ahí, o sea, voy por ahí. Lo que sí, yo creo, checo, que viví, voy a cumplir 30 años, todavía me falta, pero 30 años al Chile sí me la peleé machincheco, pero machincheco, al nivel de Franco Escamilla yo ya lo trabajaba a los 18 años, o sea, a los 18 años yo ya trabajaba a nivel Franco Escamilla, en giras, aeropuertos, y antes, pues trabajaba de taquero y estudiaba y siempre fui bien responsable, no por ser presuncioso ni nada, siempre fui muy responsable, entonces, sí quiero como tirar hueva, ¿te acuerdas aquel día que en Mazatlán por el sonido te bajaron? Sí, sí, claro. Y que te dio mucha tristeza a veces y me acuerdo que me dijiste, ¿sabes qué? no me quiero subir en Culiacán, eso en Culiacán, no me quiero subir, y que te dije, súbete, güey, y no va a pasar nada malo, yo te veía muy triste, hoy que tienes 30 años, si en lugar de Checo estuviera Cristian, ese Cristian de 30 años, ¿qué le diría al Cristian ese de 20 años? Es que tú eres noble Checo y eres bueno, güey, y sabes dar consejos, yo le hubiera dicho pinche p***o, güey, al Chile, güey, qué p***o eres, güey, pinche morro, meco, si le hubiera dicho, güey, no sé, si le hubiera dicho de que no mames, no seas p***o, güey, no, no, no pasa nada, güey, o sea, no siempre en la vida vas a ganar, y hay gente que no queremos perder, güey, y a veces. ¿Pero lo regañarías? Sí. ¿No le dirías, oye, güey, este, hay un futuro, aguanta, espérate? Pues a lo mejor tú no me lo dijiste porque tampoco lo sabías, güey, tampoco lo diría, ¿me entiendes? Pero, pues sí, sí le hubiera dicho de que, güey, no mames, güey, o sea, no siempre vas a ganar, güey, ¿sabes qué pasó, güey? Que venía, veníamos de teatritos, veníamos de que todos jiji, jiji, todos se reían, todos los chistecitos que uno contaba eran buenos, y pues hubo un público que dijo, tu pinche chiste, no me gustan a la verdad, y nos fue bien en siete lugares, y en uno te va mal, y, oh, te oprime, no siempre vas a ganar, y esa noche me dijiste, me acuerdo, de que una buena noche, una buena noche, no te hace un buen comediante, ni una mala noche, te hace mal comento, y nunca se me olvida, checo, que me subo al escenario, me va con ganas, y digo, no soy el mejor, eres un vato X, y así, así, o sea, soy un vato X, o sea, siento como que, ya, te vuelves un vato X, y te das cuenta que eres un vato X, es que pues a veces, Dios juega a favor, o a veces, no la traes, y ya, ando muy egoísta, chico, así como que, ya, que sea lo que Dios quiera, o sea, sí, me siento a veces cansado, el chile, y estoy joven, güey, no mames, no me puedo cansar, güey, o sea, todo eso, ¿te gustaría tener otro hijo? Híjole, güey, es que ahorita, güey, si está canijo, y sabes que, no está tan canijo, porque, pues a mí me tiraron un parote, por ejemplo, la mamá, esta Andrea me tiró un parote, la niña no le falta nada, pero, volviendo a lo de mi infancia y todo el pedo, o sea, yo siento que cada hijo es un problema, chico, no sé por qué lo estoy viendo así, güey, porque, yo y mis hermanos sí fuimos muy cagaleras, güey, entonces, mi mamá, güey, sí vivió, vivió preocupada, güey, o sea, siempre estuvo preocupada, mamá, toda la vida vivió preocupada, y luego me acuerdo que, ¿y Alfonso cómo le va? No, pues le va bien, no, ya, Alfonso está muy bien, gracias a Dios, y Cristian, no, Cristian está mal, y lo de Cristian, no, ya le fue bien a Cristian, y Alex, no, Alex está mal, o sea, siempre hay uno que caga el palo, ¿me entiendes? Entonces, si no caga el palo uno, va a cagar el palo el otro, entonces, no sé, yo sí quisiera muchos hijos, pero cuando me pongo a recordar, ¿cómo fuimos nosotros, güey, al Chile, güey, si me culeo, digo, no, yo soy bien mortificado, pero hoy no crees que, tu mamá se me está, ¿verdad? Sí. ¿No crees que hoy tu mamá se me está, diga, cumplí a toda madre, saqué a estos tres de adelante, con sacrificios y con broncas, pero saqué adelante, y a los tres les va bien? Sí, yo creo que sí, güey, pero ¿sabes que pasa algo muy curioso, güey? Yo lo creo, y espero y no se enojen mis hermanos, pero ellos son bien pegados con mamá, güey, no, mi mamá, y no, y mi mamá, y mi mamá, y pues sí, mamá, mamá se la rifó, mamá todo, yo también le doy su punto, pero yo sí traté como que de, de desapegarte, de desapegarme, güey, entonces, pasa algo, y van con mamá, güey, y le cuentan a mamá, y adivina a quién le cuenta mamá, a mamá, me cuenta a mí, güey, no, ¿cómo está mamá? Bien, no, pero Alejandro, que no sé qué, ah, qué la, y lo, no, está bueno mamá, ahora le echa mal, y lo, ¿qué onda mamá? ¿dónde está Alfonso? No, es que el Alfonso, que no sé qué, y luego me imagino que, que mi mamá le habla a ellos, y les dice, no, Cristian, ni me habla, ni viene, o sea, esa es mamá, güey, o sea, mamá, yo voy con mamá, y, por ejemplo, ¿quiere algo? Ten, le doy dinero, ten, ten dinero, no, yo no quiero dinero, quiero tu tiempo, qué pedas, o sea, no, siento que yo soy un poco más diferente, güey, mis hermanos, al Chile sí, bendito Dios que tengo mis hermanos, porque mis hermanos sí son más pegados con mamá, no la dejan a mamá, y no, no, no hay pedo, mamá pasa algo, y ahí estamos los tres, o sea, eso sí, güey, siempre nos hemos juntado, pero, pero con mamá, pues ahí, así es, güey, yo soy un poco más despegado, y es la queja de mamá, yo creo, de que yo casi no la, no me mandas mensajes, me dice, ¿a qué quieres que te mande mensaje, mamá? o sea, aquí vivimos a la vuelta, así. Con tu jefe, ya no lo ves. Sabes que lo llegué a ver, güey, y, y, está raro, güey, es raro, es raro, trae él, trae él como sus, sus pedos interiores, ¿me entiendes? Ahora como ya, ya ando mucho en ese pedo de los anex, entonces, he aprendido mucho de psicología, mucho, la neta sí me, me, me siento ahorita fuerte en ese pedo de, de identificar rapidito, estudiamos mucho la expresión corporal, y todo ese rollo, y, y, y mi papá es bueno, le va bien, es calmado, pero, quiere él, yo sé que él quiere que uno vaya y, y, y yo anda como usted, y que, y que, que estés ahí, y yo soy de los que dicen, nah, mete, no tengo tiempo, o sea, sí, sí te fuiste, sí nos dejaste, sí, yo te perdono, pero, pero tampoco voy a, a, a quedar bien con nadie, no sé si me explico, o sea, él quiere que, que, que yo sea el que dé, primer paso para, o sea, es lo que él, él no entiende, capeas, o sea, como que, tú tienes tu vida, yo tengo la mía, y, y si me quieres hablar chido, si no, no hay pedo, y para él, es como un castigo, el no hablarte, ya, no te hablo, porque te castigo, a mí no me castiga ni vea, o sea, yo te hablo a ti, porque eres mi papá, y a veces sí le mando mensajes, ¿cómo estás? ¿cómo te ha ido bien? Por terapia, por madurez, y sí, así pasa, güey, no, no, no hay mucho que hablar de papá, güey, no sé, güey, al chile no sé qué rollo, pero sí sé, sí sé que él está acá, pues, lidiando con sus, demonios, con sus demonios, Cris, muchas gracias, cabrón, como siempre, es un placer platicar contigo, muy divertido, hoy fue una entrevista muy reflexiva, y, y de veras que te miro mucho como amigo, y más como, como hoy que, que veo que estás madurando, y, y que hay Cris en para rato, ojalá que sigas subiendo contenido, porque es chingón tu contenido, primeramente yo sé si será, ahí estamos al pendiente, gracias Cristian, te seguimos en dónde, ahí, el Cris-Mesa en Instagram, Cris-Mesa oficial, en mi página de YouTube, para que chequen ahí el contenido, que, que vamos a estar subiendo, y, en el TikTok, que le estoy dando el TikTok, ahí va diciendo, el Cris, el Cris en comediante, en TikTok, ahí estamos al pendiente, gracias Cristian, señores, esto fue, chicos, fue la presencia de Cris en Mesa, cuídense mucho, y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.